En medio de esta tormenta, cuando más estamos nosotros llamados como un medio de comunicación, como Grupo Telenor, a seguir llevando esas informaciones, pero sobre todo en este momento, en esta Semana Santa, a partir del próximo jueves, pues la programación de Semana Santa Telenor 2020, pues se estará llevando a cabo de manera virtual. Así que estaremos llevándole todas las actividades propias de nuestra iglesia de manera virtual. Esos temas interesantísimos que compartimos cada año en esta programación especial, pues también se llevarán a cabo, y sobre todo ahora, me digo ahora más que nunca, ahora más que ayer, es cuando realmente estamos nosotros acompañados, ¿verdad?, como medio, como Grupo, como empresa de comunicación, a llevarle hasta su casita, hasta su familia, esa palabra de aviento, sobre todo en esta Semana Santa. Nosotros vamos a intentar, ustedes y nosotros, interpretar, leer esta señal que nos estás enviando, que nos está enviando el Señor, y sobre todo en esta Semana Mayor. Eso no es coincidencia, eso es Dios, silencio. Dios mediante nosotros, vamos en esta Semana Mayor a darle lectura a esa señal que no ha podido nosotros descubrir lo que nos quiere decir el Señor. Y vamos a pedirle a Él que nos ilumine, que nos abra nuestra mente, y que podamos realmente, en esta Semana Santa, poder darle lectura a esa señal que Él nos está enviando. Así que, hoy lunes santo, y a partir del próximo jueves, ya, en hora de la mañana, estarán mediciando de manera formal, la formación especial Semana Santa, Tereno 2020, con la participación de diversos sacerdotes, personas ligadas, ¿verdad?, a nuestra Iglesia Católica, laico, compartiendo esos temas interesantísimos de crecimiento, y sobre todo, ese alimento espiritual que necesitamos nosotros, los cristianos católicos. Mire, yo quiero seguir resaltando, y es esa gran labor que han estado realizando este grupo de hombres y mujeres que creen en este pueblo, y que toman la decisión de extender la mano a esas personas que ahora, en este momento, han estado en extrema necesidad, porque todo no se le puede dejar al gobierno. Tenemos que colaborar y unirnos a las autoridades, de alguna manera, para nosotros contribuir a llevar el ambiente a esas personas. Vamos a ver si Edward nos muestra algunas imágenes, de lo que fue la distribución, Edward, de los preparativos que este grupo de hombres y mujeres están haciendo, ya en el centro de la cumbre, que está aquí, decíamos nosotros, el pasado viernes, en The Cliff, que es el comador de nuestro amigo Enri Manta, que ha sido cogido para... Son las imágenes, Eva, del hospital, que vamos a hablar ahorita, de ese hospital que se improvisó aquí en la zona de Luis. Yo quiero comentarles un poco, son las imágenes del centro de acopio, donde se está preparando, están haciendo los preparativos, las personas que están integradas a la distribución, en la preparación de estas ayudas, que se le ha estado entregando en diversos sectores de San Francisco, de San Francisco y sobre todo, esos lugares que están apartados del casco urbano, donde llega muy poco, pues ellos, como mi padre me lo he hecho a la cabeza, han estado identificando a los líderes de la zona, los presidentes de juntas de vecinos, para identificar esas casas, esas familias, que les llega muy poco, pues a través de ello, en este momento, les puede llegar esas raciones de alimentos que les puedo dar para, qué sé yo, uno, dos o tres días, claro, de manera dosificada, porque todos en este momento tenemos, que los pocos que tenemos en nuestra casa, dosificarlos, porque no sabemos hasta qué tiempo va a durar esta situación y cuando podamos nosotros reintegrarnos a las labores productivas y estas a su vez puedan normalizarse. Así que ellos, con la gracia de Dios y la fe que tenemos, pues, en Él, estamos seguros de que vamos a recuperarnos de esto y que vamos a salir airosos. Así que quiero saludar a este grupo de hombres y mujeres, reitero, que se han entregado el cuerpo y el alma, muchos exponiéndose, verdad, en su vida, para colaborar con... llevarle aliento a esas personas que nos dan. Ahí están las imágenes, soy parte de las imágenes de los preparativos, en el centro de acopio que están haciendo estos jóvenes, no así jóvenes, verdad, de todas las edades que se han identificado. Algo interesante que yo quiero resaltar es que en este grupo que coordina el Padre Moncho, no existe batería política, porque en este momento no hay partido político, no hay diferencia en ningún tipo, ni política, ni económica, de ningún tipo hay diferencia, porque están trabajando con un solo objetivo, y es de llevar aliento, es de llevar esas necesidades, parte de esas necesidades por las que están pasando estas personas que viven, sobre todo apartadas, ya afuera, del casco urbano de aquí de San Francisco, de Marconís, con alimento, reconectando mascarillas, guantes, que son de las cosas que más se necesitan en este momento. Así que, qué bueno, a la que Dios le siga dando esa fortaleza y le siga iluminando, para que ellos van a seguir realizando esta árdua, reiterar, este es un grupo donde todo el mundo debe llegar y que pueda colaborar de alguna manera, puede unirse, no espere que lo llamen, no espere que lo llamen, no diga a usted, yo estoy dispuesto a colaborar, no es que usted está dispuesto, es que se una. Si usted puede encontrar ese grupo ahí de personas exponiéndose, ¿verdad? Claro, debidamente protegido, para evitar un contagio, usted lo puede hacer desde una transferencia, llamando a uno a hacer contacto con uno de ellos, que hay un grupo, ya que pasa a los 400 y pico de personas, tuvo que hacerse dos grupos, porque ya en un solo grupo no varían todos. Qué bueno, eso es San Francisco de Marconís, hombre, de hombres y mujeres de corazones nobles. En este tipo de situaciones, que también es la más difícil que hemos vivido, pues ellos se identifican. Así que, venga, únase, únase a este grupo de hombres, no importa, no importa de qué partido político usted sea, aquí no hay partido, no hay bandería política, súbese, y reitero, no espere que lo llame. Si usted puede hacerlo, súbese, póngase a la disposición, aquí estoy, voy a colaborar. Hay un grupo que está condenando y que le va a decir, en lo que usted puede colaborar, en cómo usted se puede unir. Este es el momento de que nos mandamos todos y sobre todo, sobre todo, en esta semana, en el tiempo que estamos viviendo, que es la Semana Santa. Vamos a vivir una semana santa, santa, como su nombre lo describo. Ojalá y que por lo tanto nosotros, reiterar, como decía al principio, lo gran que esta Semana Santa nos permita darle lectura a esta señal que le está enviando el Señor. arreglarán estas felicitaciones y que yo les siga los afortunados y que los sigan protegiendo, para que uno de estos hombres, porque no hay mujeres, no se contagien de este virus que está afectando el mundo entero. Y en otro orden también, ya el fin de semana se concluyó lo que fue este hospital que se informizó aquí en la comunidad de Luisa, una raza que estaba ahí, vamos a decir, abandonada, ¿verdad? y que fue puesta a la disposición para crear este hospital completo. Unas 60K tiene este hospital, donde tiene cuidado intensivo y con los equipos, también instalado ahí el equipo de última tecnología. Bueno, eso es un aliciente, ¿verdad? Tener dispuesto ese espacio para que ellos puedan ser llevados a las personas que den positivo, que tengan la necesidad de ser aislados y que haya que ingresarlos en un centro de salud. Ojalá y que así como ese centro, pues sigan llegando otros apuntes que vengan en beneficio, que vengan a paliar un poco la situación que ellos han pasado.